Hola hermosísimas, ha pasado un tiempo, llegó el calor, nunca se fue a día Vivir en Paraguay es estar en un verano eterno, pero por lo menos la temporada de invierno no sirve como para usar colores invernales Tipo, ah raro, no, estamos en invierno, estamos en otoño Pero ahora es oficialmente primavera, así que feliz día de la primavera a todos Hoy les traje un look super tierno, algo que puedes usar tanto de día como de noche, no derretirte por el camino La temperatura en esta época nos juega en contra a todas las que nos gusta el maquillaje Entonces tenemos que optar de repente por productos que sean un poco más livianos y colores que sean más acorde a la temporada Un sombreado sencillo, fácil, porque me di cuenta de que tipo desde el inicio de mi canal, tipo todos los looks eran así como muy complicados Entonces este va a ser así un paso a paso super fácil Les voy a ir tirando tips a medida que voy avanzando en el maquillaje Vamos a hacer todo, todo, rostro, ojo, piel, labios Sí, eso Espero de verdad que les guste el tutorial, me regalen un like y me dejen en los comentarios Qué les pareció, qué les gustaría aprender para el próximo video Y si recrean este look me encantaría ver Sin más vueltas, empecemos con el tutorial Bueno, como siempre ya me delineé las cejas y apliqué la cinta bien cerca a las pestañas inferiores Bueno, voy a empezar con el primer de Urban Decay Voy a cubrir todo el párpado Para el sombreado de hoy voy a usar la palette Nude 1 de L'Oreal Son todos tonos neutros, todos tonos así bien nude Tanto satinados como mate Y para este look voy a usar dos tonos satinados y el resto mate Como iluminador voy a utilizar este tono que está acá, que es el más claro de la paleta En el largo de las cejas Y llevando Por todo el párpado fijo El siguiente tono que voy a usar es este, el tercero de la paleta La verdad que no tienen nombres, pero es el número 3 Ok, es un tono rosa medio quemado Con un MAC 217 Voy a aplicar en la cuenca Bien en la esquina Y llevar por toda la cuenca Como siempre, esfumando un poquitito Hacia arriba para que no quede ningún borde muy definido Voy estirando un poquitito Ya sobre el párpado muy En la B externa Ustedes no se imaginan como a mi me cuesta cerrar un lado del ojo así Muy complicado Ahí, la atajo con el pincel Ok, stay there Luego con un marrón claro Así como este Aplicamos en esta esquina del párpado muy Solo un poquitito Hasta la mitad Y ahora con este marrón más oscuro Voy a usar un pincel pequeñito Y no quiero empezar desde la cinta Quiero empezar un poquitito Más arriba Y voy por la cuenca Se dan cuenta que hay un espacio Pequeñito entre la cinta Y el lugar donde empieza la sombra Y con el MAC 217 Vuelvo a fumar Integro El marrón intenso Con el color intermedio Y ahora con un tono doradito Que es Este Y con un pincel pequeñito Voy aplicando Con toquecitos Nada No hace falta arrastrar Así Me causó re gracia Que hace unos días Unas amigas vinieron Y me dijeron Bien pedo que pude hacer el delineado Como haces en tu video Y no sé qué Entonces por eso Decidí mostrarles Esta técnica Que es mucho más sencilla Y mucho más Eficiente Entonces con mi delineador en gel Ustedes pueden elegir Cualquier tipo No necesariamente Tiene que ser en gel Yo prefiero En gel Porque puedo trabajar Con pinceles más pequeñitos O pinceles angulados Y me resulta mucho más fácil Empezamos a trazar la línea Desde El La grima Así Pueden estirar El parpado Si les es más fácil Pueden hacer esto Yo suelo hacer Tipo para sintetizar Más el trabajo Pero hoy Solo tengo una mano disponible Y para la colita Empiezo de afuera Para adentro Yo les confieso Que yo hace poco tiempo Me maquillo Hace poco tiempo Sé maquillarme Tipo nada De lo que me hacía Me gustaba Me veía rara Y después Como que Les fui encontrando El lado Y así es con todos Es imposible Que uno Al toque Se conozca Y pueda decir Ah no Este mi ojo Me favorece Este tipo De maquillaje O Tipo todos Tenemos un lado Del ojo Que es como Más alto O de repente Más grande Obviamente se va a ver Horrible con la cinta Pero una vez Que quitemos La cinta Dios mío Que esta no se Más o menos queda así Ahora pestañas Y luego Continuamos el look Terminamos Parcialmente La zona De la zona De ojos Ahora vamos A empezar Con la piel Porque estoy Como muy Paliducha Muy No, no No luce No es que Puedes decir así Cuando terminas Los ojos Ay Dios mío Que lindo No Tengo así Un lado Del cabello Ondulado Y el otro Así liso Quiero mostrarle Varias opciones A ustedes Para que me digan No en realidad Este es Este es más Tu estilo Como base Voy a usar Mi favorita Al momento Que es la Studio Sculpt De MAC En el tono NC37 Y no Así que es tan oscura Para mí Que es Más mi tono Oh my god Look what I just did Miran lo que acabo de hacer Es muy difícil Esto de Ir grabando Y guanquillando A la vez Algo que hay que tener en cuenta Es que ahora que se viene El calor La menor cantidad De producto Es mejor En el rostro Bueno Yo y mis marquitas Mis cicatrices No uso corrector verde Trato de Que con la base Y el corrector Se disimulen Casi en su totalidad El corrector Voy a usar el de Maybelline En el tono 20 Sand Sable Sand Sable Voy a aplicar Un poquitito para acá Bigote Así Ahora con una esponjita Voy a empezar a Integrar todo Me olvidé Mi Beauty Blender La original En Estados Unidos Sí Y vamos dando toquecitos Y podía ni traer otra ¿Verdad? ¿Cómo es que? Se va notando ya de a poquito El look de ojos O no O no Generalmente cuando yo Termino mi piel Y no aplique máscara En las pestañas inferiores Ni maquillaje En el parpa inferior No aplico polvo Es decir Dejo el producto ahí Fresquito Por ejemplo Si hago un maquillaje Para el día Prefiero dejarlo más Así O si no Es como que Se me seca todo Se me notan todas Las líneas de presión Y es too much Ahora para mi Mi contorno Voy a usar el estudio Fix Este Estudio Fix En el tono NC45 Con un pincel Gordito así De polvo Hacemos esto Y vamos aplicando El polvo De esta forma Suavecito Dando toquecitos Y luego Arrastrando Así ¿Ven? Y una vez que terminamos Con eso Aplicamos el blush Tiene una mezcla De De tonos Satinados De rosa Un poquito Marroncito Y estos Que son así Los más claros Entonces les da Una iluminación Y a la vez Un poquitito de color Este es el 03 Beauty's Touch De Milani Y Antes de pasar Para el labial Vamos a iluminar Un poquitito Esta zona De lagrimal Para darle Como más Ternura A los ojos Si eso Tiene sentido Así quedaron Los ojos Chicas Por primera vez En la vida Elegí pestañas Naturales Y me encantaron Con este look Y para el labial Un abrazo Un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo video Bye bye Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme